Y por esa calle vive la que a mi me abandonó Su mamá tuvo la culpa, ella me la desanimó Y por esa calle vive la que a mi me abandonó Su mamá tuvo la culpa, ella me la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Que esperanza que le ruegue Este tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Que esperanza que le ruegue Este tiempo ya se acabó Que ella guardaba Que ella guardaba Gracias.